Jacob muestra el poder transformador de Dios. Aún con el problema que tenía de su carácter, Dios tenía un plan para su vida. Pasaron unos 20 años después que obtuvo la primogenitura de su hermano Esaú por engaño hacia su padre Isaac. Isaac tomó la primogenitura y huyó. Ahora regresaba con su familia al hogar paterno. Sin embargo, necesitaba la bendición de Dios al reunirse con su hermano Esaú. Después de luchar con el Señor toda la noche, Jacob recibió un nuevo nombre y una nueva bendición de Dios. Debido a este poderoso encuentro, nunca más Jacob sería un engañador como lo había sido años antes. Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico de enseñanza dominical con el tema Dios bendice a Jacob. Lección número 3, correspondiente al 17 de septiembre del año 2023. Seguimos estudiando la unidad número 1, inicios de la historia israelita. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Presentamos nuestro programa, enseñanza bíblica dominical, que lo transmitimos desde el corazón del mundo maya, Petén, Guatemala. Con ustedes, nuestro anfitrión, el doctor Melví Valdez. ¿Qué dices si oramos y ponemos en las manos del Señor este programa? Acompáñenme entonces, usted ora por mí, yo oro por usted. Padre celestial, estamos entrando al trono de tu gracia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, estamos listos y prestos, Señor, para recibir el consejo de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, el que ilumine nuestras mentes, el que revele, Señor, estos tesoros, estas piedras preciosas, estos rubíes, estos diamantes, Señor, que hay en tu palabra a nuestro corazón, a nuestra vida, y que podamos, Señor, no solamente ser sensibles a tu voz, sino que también obedientes, y que sea, Señor, transformada nuestra mente, nuestros labios y nuestras acciones con el poder de tu palabra. Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, que sea conectado con nosotros en esta ocasión, que también, Señor, tú puedas bendecirles en gran manera como nos has bendecido a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición, Iglesia, estar nuevamente en la intimidad de sus hogares, compartiendo este consejo que tiene valor eterno. Tenemos esta lección especial, dice el tema, Dios bendice a Jacob. ¿Cómo lo bendice? ¿O cómo lo bendijo? O si personalizamos esta palabra, ¿Cómo Dios le ha bendecido a usted? ¿Cómo Dios me ha bendecido a mí? Porque si decimos Dios bendice a Jacob, pues podemos ponernos a pensar que le dio de repente un millón de dólares. Porque miren nosotros, los seres humanos en la actualidad, ahora pues solamente pensamos en el dinero. Bueno, y creemos que la bendición de Dios se limita únicamente a lo material, pero no es así. Hoy vamos a aprender con la ayuda del Espíritu Santo de que la bendición de Dios va más allá. No solamente nos ayuda y nos sirve acá mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, sino que la bendición de Dios también nos alcanza en la eternidad. La verdad central dice Dios pacientemente llama a los pecadores al arrepentimiento y a la sumisión. ¿Había escuchado usted esa palabra de sumisión? No nos gusta, seamos sinceros. No nos gusta la autoridad. Si somos hijos, nos cae mal que nuestros padres nos estén ahí mandando cosas que no queremos hacer. A ver, debes de arreglar tu cama, mire el patojo o la patoja. Por lo regular, las patojas, miren, acá ya andan bien tipas, relucientes, de la cabeza hasta los pies. Bien catrinas, como decimos. Pero si usted les va a ver su cuarto, cómo lo tienen, usted va a ver la pila, cómo está, como decimos acá en Guatemala, está patas arriba. Entonces, para podernos arrepentir, mire, necesitamos escuchar y ser confrontados con la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando hablamos de la sumisión, estamos hablando, mire, de humildad. Un orgulloso jamás se va a sujetar a alguien superior. Primero no lo va a reconocer. Va a decir, yo puedo más que este, yo sé más que esta persona. ¿Qué me va a decir a mí? Un policía vestido con su traje de policía, tiene autoridad de sujetar a todos los automóviles o automovilistas. Aunque el semáforo esté en verde, si un policía se para, un policía de tránsito se para en media carretera, suena el gorgorito y le hace el alto. Si usted va conduciendo su automóvil, ¿qué hace? ¿Se lo pasa llevando porque la luz está en verde o frena? Pues a eso se le llama sumisión a la autoridad. Ahora acá Dios nos está pidiendo, mire, esta sumisión a Él, a sus mandamientos, a su palabra. El versículo clave lo encontramos en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, mire, aquí estamos hablando de sumisión ya. Reconócelo, en todos, no dice solo en los caminos que te conviene, no. Dice, en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Pregunta, ¿tendremos nosotros, iglesia amada, veredas torcidas? Mire, esta es una de las bendiciones que Dios le dio a Jacob y que Dios le quiere dar a usted y a mí. ¿Enderezar nuestras veredas? ¿Dios enderezó el camino de Jacob? Jacob, por supuesto. Acá vemos en esta lección, mire, que cuando se encontró con Esaú, su hermano mayor, 20 años después que salió de su casa paterna, vemos que no era el mismo hombre. Ya Dios le había enderezado sus veredas, sus caminos. Pero, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Lo vamos a ver en el transcurso de esta lección. El fundamento bíblico lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 21 al 32. La primera parte y la segunda parte la encontramos en el capítulo 35, siempre del libro de Génesis, versículo 1 al 15, si usted desea leerlo, acá no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Solamente les voy a dar un pequeño resumen de cada pasaje. En Génesis, capítulo 32, versículo 21 al 32, Jacob se encuentra en el punto de regresar a su tierra natal. Canaán, vea usted, después de pasar muchos años trabajando para Labán en Padam Aram, aproximadamente, según dice la historia, 20 años. Antes de llegar a su destino, se entera de que su hermano Esaú, a quien había, le había quitado, bueno, no le había quitado, porque como dijimos en la semana pasada, lo que hicieron fue un negocio. Mire, Jacob tenía más interés en lo espiritual y su hermano mayor en lo material. Entonces, hicieron un, como quien dice, un intercambio. Yo te doy esta porción de comida y tú me das la primogenitura. Entonces, al que engañó fue a su padre, Isaac, para obtener la bendición que le correspondía por derecho a su hermano Esaú. Viene a su encuentro entonces con un grupo de hombres, aproximadamente 400 hombres. Jacob teme que Esaú quiera vengarse de él por su engaño anterior. Pregunta. ¿Cosechamos lo que sembramos? ¿Qué dice usted? Los que estén de acuerdo a esto, digan amén. Ajá, muy bien. No los escuché a todos. Voy a preguntarles otra vez. ¿Cree usted que lo que sembramos, lo cosechamos? Ajá. Muy bien, veo que la mayoría está de acuerdo. Déjeme decirle que no es cierto. De veras, hermano. Sí, ahorita se lo explico. Si usted siembra un maíz en la tierra, ¿cuántos maíces va a cosechar? ¿Será que va a cosechar un maíz? No. Cosecha una, dos o hasta tres mazorcas. Y cada mazorca tendrá cuántos maíces más o menos. Unos cien maíces. Entonces, mis hermanos, mire. Lo que sembramos no cosechamos, cosechamos más. ¿Cuántas veces engañó Jacob a su padre Isaac? Una vez. Ajá. Pregunta, ¿cuántas veces lo engañaron a él? ¿Cuántas veces Jacob fue engañado por su tío Labán? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, tengamos cuidado con la semilla que estamos sembrando. Tengamos mucho cuidado. Miren, nosotros sembramos semillas desde que nos levantamos. Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Entonces, mis hermanos, dése cuenta usted cómo este varón recibió lo que sembró y una cuarta más. Bueno, yo diría un poquito más. En preparación para el encuentro con esa aguja, Jacob toma medidas cautelosas. Divide a su familia y ganado en dos grupos. Vea, acá ya vemos que este hombre, mire, ya había ejercido. ¿Qué cosa? La inteligencia, la sabiduría, mire, Dios bendice a este hombre con sabiduría, con inteligencia. Ya nos estamos dando cuenta, mire, la bendición de Dios. Primero dijimos que este hombre, pues ya tenía una transformación, ya había reconocido a Dios y Dios le había enderezado. Mire, mire, la primera bendición que recibió, Dios le había enderezado sus veredas. Ya no caminaba igual. Bueno, literalmente había sido golpeado en la parte del encaje de la pierna. Ahí, mire, donde está la pierna unida con la cadera. Entonces, literalmente, pues ya no caminaba igual. Pero espiritualmente también había sido, ¿qué? Transformado. Y ahora vemos que la otra bendición que Dios le da acá, mire, es la inteligencia, es la sabiduría. Vea lo que hizo. ¿Y para qué fue que dividió su familia y su ganado en dos grupos? Dice que él había pensado que si su hermano lo atacaba, por lo menos un grupo podía escapar. ¿Qué le parece? Entonces, los más inteligentes y sabios de la tierra, ¿quiénes somos los que tenemos que ser? Los hijos de Dios. Los cristianos. La palabra del Señor dice, el sabio ve el mal y se aparta. Así que luego pasa la noche solo en el otro lado del río Jaboc. Vea usted que la soledad no es mala en sí. Porque cuando estamos en medio de la bulla, vamos a decir así, escuchamos muchas voces y nos cuesta escuchar la voz de Dios. Entonces, en la soledad, mire, es cuando usted y yo podemos tener encuentros especiales con nuestro Dios y no hay ninguna otra distracción. No hay ninguna otra bulla que estorbe nuestros oídos, nuestro escuchar a la voz de Dios. Y durante la noche aparece un hombre misterioso y comienza a luchar con Jacob. Para mí, después de estos 39 años, 40 años, vamos a decir, de caminar con Dios, no he encontrado otra hora más adecuada para orar que por la madrugada. Solamente se escucha, mis hermanos y mis hermanas, a los gritos. Mire, estos son encuentros especiales que usted y yo podemos tener con nuestro Dios, con la presencia de Dios por la madrugada. Durante la noche aparece un hombre misterioso y comienza a luchar con Jacob. ¿Sabe usted que la oración es una lucha, mis hermanos? El cuerpo, mire, no quiere orar. El cuerpo está cansado, el cuerpo tiene hambre, no queremos ayunar voluntariamente. El cuerpo no va a decir, hoy sí amanecí con ganas de orar. Hoy sí amanecí con ganas de ayunar. No. Tenemos, mis hermanos, que mire, sujetar la carne con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Y el tiempo, mire, el año se está terminando. Ya estamos casi, casi en dos meses y medio para que este año 2023 termine. Pregunta, ¿cuántos ayunos hemos hecho, iglesia? ¿Cuántas horas hemos pasado a solas con Dios en la madrugada, por la mañana, por la noche? ¿Cuántas horas, cuánto tiempo de los 24 horas que Dios nos ha dado durante el día apartamos para estar con nuestro Dios? La lucha es intensa y dura toda la noche. Vea, si queremos conquistar nuestros sueños y la bendición de Dios, mis hermanos, tenemos que pagar el precio. Sabe que la salvación es gratuita. Alguien ya pagó el precio por la salvación, pero la bendición de Dios, mis hermanos, la tenemos que conquistar. Tenemos que pagar el precio. Usted ve personas que Dios usa poderosamente. No crea usted que son personas que pasan comiendo frijoles y tortillas y arroz con huevo todos los días. Y que se levantan a las 8 de la mañana. No, esa gente, mire, ya está de rodillas a las 3 de la mañana. Y por lo menos hacen uno o dos días de ayuno a la semana. Y no mediodía. Mire, los brujos ayunan de 6 de la mañana a 12 de la noche. ¿Para qué? Para que la iglesia, mire, se enfríe. Que la gente, los hermanos, ya no tengan deseo de servir en la obra de Dios. Ya no tengan deseo de ir al culto. No tengan deseo de perdonar. No tengan deseo, mire, de hablarle a nadie del evangelio transformador de Jesucristo. Es necesario, iglesia, es menester que nos levantemos. Sabe que Dios nos ha estado dando una palabra todo este año, desde el año pasado. Hemos estado hablando ahí con la congregación. Y anoche, día martes, hay culto de fraternidad. Acá con nosotros estuvimos también, mire, hablando acerca de este tema, de esta serie que Dios nos ha dado. Los caminos del hombre versus los caminos de Dios. Y Dios nos ha estado hablando acerca de que la iglesia, hoy más que nunca, hoy más que nunca, tenemos que caminar en el camino del temor de Dios. Que ese es el que se ha perdido, iglesia. Hemos perdido el temor de Dios. Miren, la verdad central nos llama ahora a esto también. Y el versículo clave. Miren, queremos la bendición de Dios, pero mire, no caminamos en el temor de Dios. Y eso es peligroso, iglesia, porque la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová campa alrededor. Solamente, mire, de los que caminamos en el temor de Dios y nos defiende. Si usted ha escuchado las noticias, por ahí viene ya otra vez, mire, la cuestión del virus se ha incrementado su virulencia. Ahí está, ahí está, y ahora están ya diciendo que hay que volverse a inyectar. Y ahí viene nuevamente esa amenaza. Y muchas iglesias en el pasado, miren, el año 2020 fueron cerradas por esta situación de salud mundial. Y como les decíamos a la iglesia, anoche muchos se quedaron en modo bicho, en modo COVID, ahí se quedaron. Tremenda esta situación. Se enfriaron, no se levantaron. Y otros, mire, andaban poniéndose unas cosas por aquí, otras por allá, hasta dormían con la mascarilla. Y el miedo los inundó. Mire, y fueron víctimas del pánico, del terror. Cuando el Señor, en su palabra, según los expertos, dicen que hay escritas, mire, 365 veces la palabra, no temas. No temas. Sí, pero ahora, mire, mi hermano, si usted y yo queremos esa bendición de la protección que Dios le dio a Jacob. Incluso con los engaños de su mismo suegro, que era su tío, también. Porque aquel lo engañaba varias veces. Lo engañó no solamente con la chica, sino que también con el salario. Mire, él se enriqueció con la bendición que Dios le había dado a su yerno, a Jacob, su sobrino. Se aprovechó, pero Dios lo protegió, mire, y lo bendijo. Necesitamos urgentemente ahora esto, mis hermanos, porque mire, el diablo está atacando a la iglesia fuertemente, el mundo. Mire, están usando estrategias legales para deshacer, mire, la obra de Dios, pero el diablo no va a poder. Está vencido en el nombre de Jesús. Como decimos, se picó el ojo y le quedó flojo. Los templos los podrán cerrar, pero la iglesia jamás. Este programa, mire, nació a consecuencia de eso. Y ahora dicen que viene por allá otra encerrona. Mire cómo el diablo, hermanos, está usando la misma arma del miedo. Del temor, de la angustia, del sufrimiento para apartarnos. Pero usted y yo, mire, hemos puesto nuestra mano en el arado y no vamos a voltear a ver para atrás. Además, sabemos claramente que Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Más confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y también dice la palabra del Señor que es menester, que a través de muchos sufrimientos y pruebas entremos en el reino de los cielos. Así que no existe el evangelio, un evangelio verdadero, sin problemas, sin adversidades, sin tormentas. No existe. Pero Dios, mire, Jesús, nos dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar a alguien que los consuele, los ayude y les dé la luz que ustedes necesitan. Y es el Espíritu Santo. Finalmente, Dios le cambia a Jacob su nombre. Él le coloca Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Así que, este pasaje es significativo en la historia de Jacob, porque marca su transformación espiritual. Vea la bendición que Dios le dio a Jacob, mis hermanos. Aparte de lo que le dio materialmente, la bendición mayor que le dio fue su transformación espiritual y el reconcilio con su hermano. Y también establece el origen del nombre Israel, que se convertiría en el nombre de la nación israelita en el futuro. Que en el año 1948 se convirtieron en nación. Mire, tres bendiciones especiales, transformación espiritual. Miremos un poquito acerca de esto. ¿Cuáles son esas evidencias, mis hermanos, de que usted y yo hemos sido transformados espiritualmente en este tiempo? Número uno, cambio de actitud y de comportamiento. Si usted, mire, yo no tenemos ese cambio, no se ve ese cambio de actitudes y de comportamientos en nosotros. Nosotros todavía nos hace falta ese encuentro personal que tuvo Jacob con Dios. Porque déjeme decirle que no existe cosa alguna de tener un encuentro personal con Dios y no evidenciar ese cambio, esa transformación. No existe, mis hermanos, si usted y yo, mire, ya tuvimos ese encuentro personal con nuestro Dios, como lo tuvo también Saulo de Tarso, como lo tuvo, mire, nuestros antepasados. A Gedeón se le presentó Dios también y lo vemos ahí transformado. ¿Son nuestras actitudes diferentes ahora, nuestro comportamiento es diferente o todavía somos caprichudos, indiferentes, desobedientes a la voz de Dios? Un cristiano transformado experimenta un cambio en sus actitudes y en sus comportamientos. Esto puede incluir una mayor paciencia, mayor amor, aún hasta por nuestros enemigos. Mayor bondad, mire, somos más bondadosos, no somos más tacaños, mis hermanos. Si usted va en su carro, ahí mire, en su vehículo, y se le acercan ahí los semáforos, las personas desposeídas, indigentes, extranjeros. Que ahora, acá, mire, en Guatemala, estamos viendo más migraciones. Donde sea que uno se parquee, le llega a la gente a pedir una moneda. Tenemos ese cambio de actitud, perdonamos a los demás ahora con facilidad. O la estudiamos derecho y al revés, de arriba para abajo, a ver si nos conviene perdonarlo. Estábamos hablando con la congregación anoche, mire que el enemigo está atacando los matrimonios. De veras, mis hermanos, por cualquier bobada ya estamos peleando con nuestra pareja. Mire, la cuestión económica está apretando ahora la situación en las familias, en los hogares, en los matrimonios. Pero el orgullo, mire, se está metiendo también. No queremos ya perdonarnos. Y la persona dice, no, mejor me voy. Y se basta para otro país. Hágame el favor, mis hermanos. Si usted tiene su pareja, mire que le ha aguantado todo ese carácter todos estos años. ¿Qué está haciendo ahí? Causándole problemas, hombre. Mujer. Necesitamos volver a las sendas antiguas, como dice Jeremías. En el capítulo 6, versículo 36. Tenemos, mis hermanos, mire que. Tener ese encuentro personal con Dios para ser bendecidos con esta transformación. Somos bondadosos, somos generosos, incluso hasta para dar la vida. O nos metemos aún en rojo, mis hermanos. Así como un alejamiento, mire, las actitudes y comportamientos van a ser diferentes. Porque también nos vamos a alejar de hábitos y comportamientos pecaminosos. Dígame un hábito y comportamiento pecaminoso. Ah, muy bien. Estar hablando mal del pastor y de su familia y de los hermanos. Mire, ese es un hábito y comportamiento pecaminoso. Estarnos agarrando lo que no nos conviene. Estarle robando el tiempo al patrón o los recursos. Es un hábito pecaminoso, mis hermanos. Y un comportamiento desagradable ante los ojos de Dios. Mire, otra evidencia de la transformación espiritual es deseo de crecimiento espiritual. Yo espero que usted esté anotando esto porque le va a servir, nos va a servir, mis hermanos. El tiempo, mire, es el que no nos alcanza acá. Hay que ocho evidencias que tenemos acá, mire, de la transformación espiritual, de la bendición mayor para mí que Dios le dio a Jacob, que fue su transformación espiritual. Porque déjeme decirle que podemos, mire, ser bendecidos materialmente, pero si no hay una bendición espiritual que es la transformación espiritual, mire, vamos a echar a perder la bendición material. Por eso el Señor dice, en su palabra, mire, que Él desea que seamos bendecidos y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Deseo de crecimiento espiritual, mire, Dios desea, mis hermanos, tener comunión con nosotros. La transformación espiritual se refleja en un deseo genuino de crecer espiritualmente. Ya hemos crecido espiritualmente, mis hermanos, estos nueve meses que llevamos de este año. Ya somos un poquito más maduros. Ya no nos enojamos con facilidad como hacen los niños. Ya no hacemos birrinche al pastor, a nuestro líder. Un cristiano busca aprender más sobre la palabra de Dios. Profundizar en la oración y estar en comunión con los demás cristianos. Este deseo de crecimiento también, mire, nos lleva a participar en actividades, en actividades de estudios bíblicos, grupos de oración y actividades relacionadas con la iglesia. Otra evidencia de la transformación espiritual, una vida de oración más profunda. Si antes orábamos cinco minutos, ahora que tuvimos el encuentro personal con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, vamos a incrementarle 15 minutos más. Media hora más, una hora más, dos horas más. Acá en nuestra denominación se nos ha dicho, nuestros líderes, que los, mire, los que tenemos un liderazgo, tenemos que orar dos horas por lo menos al día. Y los que no tienen liderazgo, una hora al día. Necesitamos, hermanos, acercarnos a Dios por medio de la oración. No solamente en los momentos de necesidad, sino también como una parte regular de nuestra vida diaria. Otro, otra evidencia de la transformación espiritual es que somos más generosos y servimos más y mejor, aunque no nos digan muchas gracias, aunque no nos aplaudan. Sabemos que estamos sirviéndole, mire a Dios, sirviendo a los demás. Más servimos a Dios y Dios, mire, es el que nos ha llamado a este ministerio. Por eso el Señor dice, pon tu mirada en mi hijo, hija. No mires a la gente, porque la gente lo que va a hacer entre más sirves tú, es criticarte, es comerte. Por eso tenemos que cambiar nuestra mirada. Allá, mire, con el autor y consumador de nuestra fe, un cristiano transformado se siente. Que tiene un llamado a servir a los demás y ser generosos, somos generosos en nuestra familia. Varón, damos ahí la cuota que tenemos que dar ahí con el gasto en el hogar, en la casa, o somos tacaños. Tres quetzales, para la tortilla. Mire, pues si solamente son dos o tres, pues no hay problema. Pero si es una familia, ¿de qué? De doce miembros, imagínese usted. Muchos varones, mire, le dan cincuenta quetzales a la señora para que vaya a comprar el almuerzo. Pero le exigen comer bien y todavía le piden vuelto. ¿Qué es eso, mi hermano? No sea tacaño, no sea mezquino. Mire todo lo que sembramos, recuérdese. Mire lo que os echamos al doble, al triple. Estamos ahí sirviendo también en nuestra casa. Le levantamos, aunque sea el plato de la mesa. Le ayudamos a nuestra esposa, aunque sea a jalar ahí los trastos que ella ya lavó. O le ayudamos ahí también a lavarle los trastos. Uno lo enjabona y el otro le quita el jabón. Recuérdese que acá en el reino de Dios, mire, el que sirve es el mayor, no el que se siente en la mesa. Acá, acá en el mundo, el que se siente en la mesa es el mayor. El tiempo se me terminó, solo le voy a leer así rapidito otras evidencias de la transformación espiritual. Paz interior, fruto del espíritu, amor por la palabra de Dios. No se pasa el día sin que usted y yo, mire, leamos un capítulo de la palabra de Dios. No solamente cuando nos toca predicar. Otro, otra evidencia de la transformación espiritual, testimonio y evangelización. Otra evidencia de la transformación espiritual, honestidad y arrepentimiento. Comunidad cristiana. Ahora, ahí está, el tiempo se me terminó, solo le voy a dar un resumen de Génesis 35, 1 al 15. Jacob recibe un mandato de Dios para dirigirse a Betel. Betel significa casa de Dios. Dios de Betel y establecer ahí un altar. Jacob ordena a su familia y a todos los que están con él que se deshagan de los dioses extranjeros. Que tienen en su posesión y que se purifiquen. Vea como Dios, mis hermanos, está concatenando esta palabra que ha hablado a Camille durante el año pasado y este año. Que caminemos en el camino del temor de Dios. ¿Sabe qué significa temor de Dios? Temor de Dios. Porque es Dios el que lo ministra. No lo compramos en la despensa. Es respeto a Dios y a los sagrados. Es obedecer su palabra. Es, mire, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que deshacernos de los ídolos y de las joyas extranjeras. Mire, simbolizando su compromiso de adorar solo al verdadero Dios. Si usted no sabía los aretes que se usaban antes. Mire, simbolizaba que estas personas escuchaban a sus dioses y todos los ídolos paganos utilizaban, escuche, aretes. Así que si usted, mi hermana, me está escuchando y todavía tiene su aretito puesto ahí. No, mi hermano, es que es chiquito. Arete, ídolo. Mire, ¿de qué tenemos ahora que despojarnos los cristianos? Para adorar al verdadero Dios de la idolatría. Evitar la adoración de ídolos, ya sean objetos físicos, personas o cualquier otra cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. El sincretismo religioso también. Ya no hay, mire, tiempo para explicar esto, pero esto significa evitar las mezclas de creencias y prácticas religiosas. Hay un montón de cristianos, mire, que dicen que son cristianos, pero están practicando creencias de otras religiones. Tenemos que apartarnos también de los pecados y prácticas inmorales, del materialismo y de la codicia, del orgullo, de la arrogancia, del odio, de la amargura, de la falta de tiempo para Dios. Del egocentrismo, de la egolatría, de la indiferencia espiritual, de la falta de amor y compasión. Gracias mis hermanos por su atención. Recuérdense que el viaje de Jacob hacia la tierra prometida completa la historia más amplia de la promesa del pacto de Dios. Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán y también se la dio a Isaac y también a Jacob. Agregando una realidad física, la promesa de Génesis capítulo 12. Cuando las promesas de Dios aparecen estar muy lejanas, es posible que tengamos dificultad para creer que sucederán. Pero recuérdense que con fe y paciencia heredamos las promesas de Dios. Así que los invito a que reflexionemos un poco acerca de esto mis hermanos. La transformación espiritual y lo que Dios desea que dejemos. Dios, mire, Dios bendijo a este varón porque tenía esa fe resuelta. Tenía ese carácter que Dios anda buscando a sus hijos. Que no importa la amenaza, usted y yo vamos a adorar y a servir al verdadero Dios. Y recuérdense que Dios nos bendice con bendiciones abundantes. Oremos entonces, gracias Señor por esta palabra que tú nos has hablado en esta hora. Ayúdanos Señor a poder confiar en ti de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ayúdanos a reconocerte Señor en todos nuestros caminos. Y gracias por enderezar nuestras veredas y por esa bendición de transformación espiritual. Señor en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestros hijos y en el ministerio también. En el nombre de Jesús. Amén. Este programa ha llegado a usted, gracias al gentil patrocinio de Consultorio del H. pylori, gastritis, vitíligo, manchas blancas en la piel y prevención del cáncer. Medicina homeopática, biológica, biomolecular y regenerativa, 100% natural, tomada e inyectada, efectiva y sin efectos secundarios. Consultas de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, previa cita al WhatsApp número, más 502, 51, 17, 83, 34. Dios desea que prosperemos en todo lo que emprendamos, así como prosperamos también espiritualmente, y que tengamos salud. Segunda carta del apóstol San Juan, 2. Recuerde que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, no mate su matrimonio, ministerio, salud física ni sus finanzas, repita después de mí, por favor. Acepto, merezco en Cristo Jesús, y permito, las bendiciones de arriba, del cielo de Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, y estoy dispuesto a dejarme usar, como un canal de bendición espiritual y material para los demás. Acepto, merezco en Cristo Jesús, y permito, toda la abundancia de la tierra, de Abraham, Isaac, Jacob, el rey Salomón y del rey David. Desalojo y rechazo, todo espíritu de miseria, pobreza, escases, deuda, pérdida, robo, estafa, extorsión y enfermedades incurables, muerte violenta y todo cáncer de mi vida y de los míos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora recibamos la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Gracias por su amable sintonía, y por compartir con sus contactos, esta bendición. Será hasta la próxima semana primero Dios. ¡Gracias por ver el video!